Dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos Pero cuando estoy contigo ya no existen los horarios También dicen que la vida es solo oscurias y penas Pero cuando tu sonríes hasta el más triste se alegra Desde la primera vez que te crucé en mi camino Empecé a entender la tierra a la magia y al destino Y en las noches que no estás solo invento historias raras Tan solo para llamarte y contarte las mañanas Dicen que querer es duro y que amar es complicado Pero cuando tu apareces todo está solucionado También dicen que en la noche es solo frío y penumbras Pero cuando yo te miro toda la ciudad se alumbra Desde la primera vez que te crucé en mi camino Empecé a entender la tierra a la magia y al destino Y en las noches que no estás solo invento historias raras Tan solo para llamarte y contarte las mañanas Contigo despertar, sobrevivir un día más Pudiendo despojarnos de envolturas Sentado sin hablar, sentado sin hablar Hoy mis secretos voy a hallar para entregártelos Porque así dice la gente que el tiempo se nos vuela de las manos Desde la primera vez que te crucé en mi camino Empecé a entender la tierra a la magia y al destino Y en las noches que no estás solo invento historias raras Tan solo para llamarte y contarte las mañanas